Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal contra solo 10 pesitos al mes Hey muchachos gente como están sean bienvenidos a otro top En esta ocasión con un video que nadie pidió pero que a mi se me ocurrió traerles Sobre los mejores personajes personalizados o por lo menos los que a mi más me gusta usar Ya saben que no vamos de peor a mejor pero sin más rodeos vamos a darle Empecemos con Videl y no es porque pueda ponerle un bikini, bueno en parte si Pero la verdad es que lo he dicho varias veces, Videl me parece de los peores personajes del juego Sin embargo su versión personalizada es increíble Ya que las habilidades a tu disposición van desde las más trolls como el para para bailarín Hasta las icónicas de un tryhard como la patada de águila o básicas y perfectas para todo como el kamehameha Y si, el hecho de que puedas ponerle un bikini o traje de santa es un añadido que se agradece y que debería incluir en más personajes Ya que estos se hacen más interesantes de adquirir con todas las llaves y regalos de personalización por lo menos para mi El siguiente es Hit, que seguramente es de los favoritos de muchos pero para mi no tanto Me da nada que puedas ponerle todas sus habilidades exclusivas entre comillas y que puedas ponerle su transformación de progreso puro Sin embargo para mi es decepcionante que solo tengas a disposición una cochina habilidad de ráfaga de ki Ya que Hit se basa enteramente en el cuerpo a cuerpo y si creo que su versión personalizada podría tener más habilidades de ráfaga de ki Sin embargo eso no lo hace malo, por algo está en este top Y si de por si su versión base es poderosa, el que puedas cambiar las estadísticas y su super alma Así como acomodar sus habilidades a un estilo que te acomode mejor, lo vuelve uno de mis favoritos Ahora pasamos con el Jiren, que aquí al igual que con Hit no tenemos trajes personalizables Pero de mínimo le podemos cambiar el color del traje para crear a el hermano Esa teoría fumada que hasta el día de hoy me causa gracia Pero lo importante con este Jiren es que lo puedes volver aún más roto que su versión 100% de poder Y eso ya es decir mucho Pudiendo colocar las habilidades de Goku Ultra Instinto o el muro de poder de su versión 100% de poder También equipar la super alma de topo para que este haga un daño descomunal Y ni hablamos de sus estadísticas, este sin duda sería un tanque perfecto y de mis favoritos Ya sea para PvP o misiones secundarias El siguiente es Bardock, con el cual no tengo mucho que decir sinceramente Lo estoy usando más que nada para el lore de mi rescate en el Discord del canal Pero al usarlo no puedo negar que su personalización es de las mejores del juego Teniendo acceso a habilidades de Goku, a todas las super almas de los otros Saiyajin Excluyendo a Universo 6 y a Broly Evidentemente pudiendo transformarte en Super Saiyajin incluso hasta la fase 3 Lo malo es que la personalización de su traje se basa únicamente en los colores Creo que sería genial tener una variante con su traje de Dragon Ball Super Pero eso ya es opinión mía Ahora pasamos con Goku, que sin duda se roba casi todo lo de los demás Y lo digo en serio, tiene 3 trajes muy chidos para personalizar Tiene todas sus habilidades disponibles La cantidad de super almas es inmensa Sus estadísticas también Y lo puedes equipar tanto la fase 3 del Super Saiyajin La fase 2 del Super Saiyajin Hasta el Kaioken Siendo una versión light o incluso más poderosa que el Lu Kaioken de Goku Llegando a tener presión ya sean PvP o misiones secundarias Sin duda por algo Goku le gana Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali La siguiente es excelente para PvP Aunque por desgracia no pude demostrarlo Pero eso fue culpa de los héroes de Shinoverse y no mía Ya que Kefla personalizada tiene una variedad de habilidades impresionantes No solo por la cantidad También por la calidad de las abismas Tenemos el cañón devastador con un daño literalmente devastador La ráfaga de ansella de pan excelente para rematar La ráfaga de asalto de Vegeta Dios Rojo Con el cual podemos terminar combos o sorprender al enemigo Y obviamente el gameplay base de Kefla Que la hace sumamente rápida, impredecible Pero sobre todo muy poderosa Diría que es malo que no tenga un traje extra Pero la verdad su diseño ya es bastante genial Y una variante del mismo no creo que sea necesaria Ya casi llegando al final tenemos al Vegeta fase 4 ¿Y qué puedo decir? Vegeta es de mis personajes favoritos de Dragon Ball Y este tiene a su disposición no solo todas las habilidades de Vegeta También todas sus superalmas, sus estadísticas Te pueden encaminar en la dirección que más desees Ya sea daño, resistencia, ki o incluso vida Y nuevamente su gameplay lo pone por encima de otros Vegeta Siendo agresivo, rápido y letal ante cualquiera Sus habilidades combinan perfecto entre sí Y puedes hacer el mítico Final Shine Atache No creo que necesite traje personalizable Pero si se lo pusieran estaría chido que fuera algo sacado de Dragon Ball AF Para la pura esencia Ya para terminar, quien se corona como mi personaje personalizado favorito es evidente El poderoso Adios Master O mejor conocido como Baby No solamente tiene un diseño genial que no necesite de variantes Tiene entre sus habilidades las mejores de otros villanos Como la bomba letal SS o la ráfaga maligna de Dabura Estas combinadas con las estrellas binarias oscuras O el propio disparo invertido de Baby Te permiten un juego táctico que te pondrá en jaque A casi cualquier rival Eso hablando del PvP Hablando de misiones secundarias Con estas habilidades y aumento de estadísticas Eres prácticamente intocable Ya que a diferencia del PvP Aquí los NPC siempre caerán ante tus trucos Y podrás aprovechar eso para misiones tan difíciles como Preludio Final Por favor déjame en los comentarios Cuál es tu personaje personalizado favorito También les pido una disculpa por la calidad del video del miércoles Al parecer un fallo de la renderización Y por eso no salió en HD Pero a partir de ahora eso ya quedó arreglado Sin más, espero este video les haya gustado Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!